La madrugada del 24 de mayo de 2024, un soldado ucraniano robó un tanque T-64 y cruzó la tierra de nadie hasta llegar a las líneas rusas, donde finalmente se entregó a los rusos tras haber acordado previamente su huida y deserción a Rusia, buscando poner fin a los horrores de su servicio en combate en Ucrania. Gracias por ver el video. Los nafos y propagandistas ucranianos se quedan cada día más aislados de la realidad que existe en los campos de batalla ucranianos. Y es que mientras celebran ataques puntuales o cualquier acción ucraniana exitosa, olvidan observar el todo por observar casos aislados. Y lo cierto es que Ucrania, en lo general, está perdiendo la guerra y sus combatientes tienen cada vez una moral más baja. Hemos analizado las dinámicas del conflicto en todos los frentes de batalla. En ningún frente de batalla favorece a Ucrania. Vemos cómo los rusos avanzan en el Donbass, los rusos avanzan en el sur en Zaporilla y también avanzan en el norte. Han abierto un nuevo frente de batalla, el frente de Kharkov, donde las defensas ucranianas se desmoronaron y los defensores ucranianos se rindieron a los rusos. Y ahora Rusia los ha atraído a una batalla de desgaste, a una picadora de carne y acero como Bakhmut. Y no existe mejor relato para describir la decadencia del ejército ucraniano que los propios soldados ucranianos que fueron capturados en las primeras horas y días de la ofensiva de Kharkov. Uno de los soldados capturados es entrevistado por los rusos. El soldado ucraniano Ivan Zinyak declara lo siguiente. Estoy cansado de esta guerra, no sé qué está pasando con este gobierno, nuestro comando nos trató mal, no había uniformes, no había municiones, nos prometieron bunkers y estuvimos por meses en sucias trincheras apenas con los suministros básicos. El guardia fronterizo Vladimir Lakman relata lo siguiente. Los soldados rusos entraron en las trincheras y nos lanzaron granadas. Nuestro comandante trató de huir a pie, pero fue volado por una mina y nos rendimos. Otros tantos decidieron luchar, pero cayeron por el fuego de la artillería o las bombas de la aviación. En cuestión de horas, la frontera ya no existía. Otros soldados ucranianos que prefirieron no revelar sus nombres, describen una situación similar. Malos tratos, falta de armas, falta de municiones y falta de suministros, fortificaciones deficientes o inexistentes. Muchos dudan incluso que sus campos minados realmente hayan sido plantados. Y los dientes de dragón, evidentemente, nunca fueron dispuestos de forma apropiada. Los fabricantes simplemente los tiraron en pilas en la frontera, cobraron y se olvidaron de ellos. Ahora esta historia se repite. Un soldado ucraniano roba un tanque T-64 durante la madrugada. No tiene artillero ni comandante, únicamente el conductor. Solo él conduce el tanque en medio de la tierra de nadie y con el cañón apuntando hacia el cielo en señal de rendición. Tras llegar a las líneas rusas, el soldado ucraniano se entrega a los rusos y estos finalmente lo sacan del campo de batalla. Esta es la impresionante historia del soldado ucraniano identificado como Maksim Lihachev, de 39 años, exintegrante de la 110 brigada mecanizada ucraniana, quien acordó con los rusos su huida y posterior deserción, llevándose con él un tanque T-64 robado al ejército ucraniano. El soldado relató que es originario de la ciudad de Svatovo, en la República Popular de Lugansk. Con el estallido de la guerra civil, huyó a Polonia, pero regresó a Ucrania tras el inicio de la invasión rusa. Sirvió por dos años en las fuerzas armadas ucranianas, hasta que se percató de los ataques de las fuerzas ucranianas contra civiles en el Donbass, la gran corrupción y la incompetencia de sus comandantes, que según concluyó, llevarían a Ucrania a la perdición y a la derrota, pero a él y a sus camaradas a una muerte asegurada en alguna batalla sin sentido. Es por ello que Maksim Lihachev decidió desertar a las filas rusas, decidió robar un tanque T-64 para evitar que le dispararan por la espalda y así justificar su salida como una misión de combate. Sus comandantes ucranianos no sospecharían hasta que fuera demasiado tarde, y efectivamente, así sucedió. Y es que si observamos las tendencias en el campo de batalla, Ucrania está perdiendo la guerra. Sus soldados tienen una moral cada vez más baja, y ciertamente, relatos como el de Lihachev se vuelven cada día más comunes. Los soldados ucranianos se están decepcionando de la guerra, están profundamente consternados por las malas condiciones en las que los obligan a combatir, y por la incompetencia de sus líderes. Y simplemente, la guerra no tiene un final a la vista. No parece que valga la pena sacrificarse por Zelensky, y por ideales que ahora parecen huecos. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las últimas actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios. Y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.